¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasará cuando regrese y le diga a Terry Silver que renuncia? Bueno, eso te diré en este video, así que ponte cómodo e iniciemos con el video del día de hoy. Pero antes, te invito a suscribirte a nuestro canal secundario Nexus Freak Zone, canal dedicado a series, películas, curiosidades, gameplays y demás. ¡Todo el mundo geek a tu alcance! ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like. Robby tiene un nuevo propósito en esta temporada, el cual es llevarse bien con su padre. Aunque en el teaser que ya nos mostraron, este le menciona con sorpresa el hecho de ir por Miguel a México, lo cual confunde a Robby, pero aún así decide apoyar a su padre en buscarlo. Incluso, pelea junto a él en lo que parece ser una arena clandestina de peleas. Robby y Miguel, cuando se encuentran inmediatamente, reaccionan negativamente, por lo que podríamos ver que los dos incluso llegando al valle, seguirán con su enemistad. Tanto así, que pelean y se ve que Robby le da una patada certera a Miguel, suponiendo que el nivel de pelea de Robby ha superado al de Miguel. Aún así, hay algo que nos deja inquietos, y es que ¿qué pasará cuando Robby regrese y Terry Silver se entere que abandonará el dojo? Bueno, Silver podría tratar de convencerle de volver, añadiendo ahora el factor de Tori, quien presumimos podría estar saliendo con él. Robby discutiría con Tori por todo esto, hasta que él haga ver la verdad de Terry Silver, además de que podría convencerla con el hecho de que John Chris esté en prisión por su culpa. Terry Silver no se quedaría con las manos cruzadas, por lo que entrenaría a todos los estudiantes de Cobra Kai con todos sus métodos de pelea más peligrosos, como el Quicksilver, donde alguno de los alumnos que conocemos enfrentará a Robby. Todo esto parece indicar que será Sean Payne, puesto que si bien no se ha presentado en el tráiler, es casi seguro que él será su oponente de él y de Miguel en la temporada 5. Terry Silver le preguntaría a Kenny sobre su familia y el cómo él y Robby estaban asociados, es aquí cuando él le contaría sobre Robby y Sean Payne. Silver le diría a Kenny que invitara a su hermano al dojo y estaría da gratis. Kenny aceptaría y ahí veríamos a Sean Payne hacer su aparición en la temporada 5, siendo entrenado por Silver para poder derrotar a Robby, además de todos los demás chicos como Eli, Dimitri y Miguel. Sean representaría la amenaza más grande de la temporada 5 para los chicos, es por eso que solo nos muestran los primeros capítulos en el teaser, puesto que solo es el comienzo para una historia aún mayor, siendo el inicio de la alianza entre Miguel junto a Robby. En la temporada 4 ya ganó Cobra Kai, en la temporada 5 es muy probable que Miyagi-Do junto a Eagle Fang ganen, y Miguel junto a Robby sean quienes derroten juntos a Sean Payne. Pero bueno, dime qué piensas, ¿crees que Cobra Kai se vengue de Robby? ¿Crees que Sean Payne sea la causa de la unión entre Miguel y Robby? Déjamelo saber en los comentarios, y recuerda, da like a este video si te ha gustado. También no olvides que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Ahora vamos con los Cobra Saludos a los miembros de este canal, y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal, te recuerdo que si quieres ser miembros de este canal, está la opción de unirse a un lado de suscribirse, o bien la descripción de este video está en el enlace directo, para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y luego vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila, y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal, te recuerdo que si quieres estar en esta sección, debes ser tan rápido y audaz como un águila, y estará teniendo todos los videos que estamos subiendo, siempre subimos un video diario, así que estate al pendiente de ello. También recuerda seguirnos en nuestras demás redes sociales, donde subimos contenido de Cobra Kai y otras cosas más. También te invitamos a formar parte de nuestro servidor de Discord, donde tendremos una convivencia más cercana. Y ahora sí, ¿qué más sigue Sensei Lawrence? Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.